Here we go Vale mami, ahora por la atrás y yo voy pa' arriba ¡Woo! ¡Qué linda la luna! ¿Viste? Esa es madre dije, Yancho Mira, mira qué linda esta luna, que va a ir mirándola Vamos a ver la luna, madre luna Vamos, sí, porque me está dando ansiedad Dale, vamos a ver la luna Vamos pa' esa, esa es la luna ¡Woo! 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 ¡Qué linda la luna! ¡Woo! 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 ¡Oh, yes! ¡I love it! ¡Sí! ¡Oh, qué lindo! ¡Mira, qué queda! ¡Ese da vuelta! ¡Está bueno también! ¡Cogiste a tejer y te un montón! ¡Qué quiero! ¡Qué lindo! ¡Ese tipo es un cabrón! ¡No, ese tipo es un cabrón! ¡Mira, nos clavó! ¡Nos clavaron! ¡Ah, sí! ¡Me ha pagado una errita! ¡Ay, no, pero está rico! ¡Ay, sí, es rico! ¡Mira atrás de una! ¿Eh? ¡Yo me quedé mirando de una! ¡Vente! ¡Ay, yo vine todo! ¡Yo voy a pasar! ¡Eh! ¡Aquí estamos! ¡Pichal! ¡Pichal! ¡Otra! ¡Otra! ¡Él dice! ¡Está buena para hacernos otra vellos! ¡Dale! ¡No, para no estar noche!